Muy buenas tardes, estamos por inaugurado tres calles aquí en el centro de Montemorelos. Tuvimos un algo de retraso por las condiciones que se encuentran, lo que son la tubería de agua de drenaje, pero por fin ya damos por inicio estas tres obras oficiales. Y pues es para el beneficio de todos ustedes, es el beneficio de la ciudadanía. Y quiero comentarles que vamos a seguir haciendo mucha obra, nos vamos a estar trabajando muchísimo por el bien de todos ustedes. Nos estuvimos esforzando por tener la mejor calidad de obra. Hay un detalle en la calle que está Mieriterán, pero ahí todavía no está terminada, pero la gente nos está exigiendo que ya la abrimos. Entonces ya la vamos a abrir, ya está abierta, pero todavía va a tener una adecuación de aproximadamente son 20 días que hay que adecuarla. No está totalmente terminada, ni al 100%, pero ya está abierta al público. Obras para muchos, muchos años y la idea es seguir con esa calidad de trabajo y por el beneficio de todos ustedes. Estas calles que estaban dentro del programa de fondo de desarrollo municipal, estas calles fueron tratadas con toda la estructura de pavimento y concluyendo con carpeta y concreto asfáltico. Fueron Mieriterán, esa sí fue de concreto hidráulico, y las dos de concreto asfáltico fueron La Fuente y Doctor Arroyo. Bueno, no es una inundación, propiamente la calle en ese sector está muy plano. Nosotros tenemos que, para concluir la obra, tenemos que hacer un canalito al centro. Vamos a llamarle de esa manera, canalito al centro. Para todas las lluvias ligeras o los rezagos que hay en una lluvia, sean conducidos hacia Coctemocos y a la calle Zaragoza. Como bien decía ahorita el señor alcalde, la calle no está totalmente terminada, pero la premura por la gente ya de recibir el beneficio. Estamos aperturando, pero vamos tal vez ahí a intervenir tantito, pero ya de manera muy local. Ya no es cerrar totalmente la calle, pero sí la instrucción es que la obra queda con la mejor calidad posible y que tenga la certeza la gente que está conviviendo todavía con ella, que no hay ningún problema de algún encharcamiento, como ahorita lo manifestaban. Es parte del proyecto que tenemos ahí. Gracias. 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 Gracias.